Puerto Rico, todo adentro, paso por la puerta. Paso por ti, mantenga la acción de correr, mantenga la acción de correr. Las manos se miren los perteneos. Mano, mano, mano. Paso por ti, paso por ti, paso por ti. Paso por ti, paso por ti. Vamos. ¡Vamos! 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 Toma la pelota adentro, el movimiento sale. Toma la pelota adentro, el movimiento sale. ¡Vamos! ¡Machira, 45! ¡Machira, 45! ¡Machira, 45 atrás! ¡Mano, mano, mano! ¡Estoy corriendo a derecho! ¡Estoy corriendo a derecho! ¡Estoy corriendo a derecho! ¡Sí! Let ¡Estoy corriendo! ¡Pernáforos! ¡Mano, malo! ¡Oh! ¡Mano, malo! ¡isele! ¡Mano, malo, malo! ¡Mano, malo! ¡Gracias! ¡Gracias chico, Pacho! Traten de, si la pelota viene de acá, no tomarla acá y tomarla acá porque ya me está haciendo correr de costado Siempre intenta tomarla adentro La tomo adentro y de acá pasa por la parte y sale Si me cae la pierna, que es incómodo, no pasa nada Pasa por encima de la pierna Mantenga la acción de correr Tomo adentro, pasa, mantengo la acción de correr Muy bueno, muy bueno La toma es acá, tomala adentro Tomala adentro